¡Pica te ubica! Últimamente se escuchó mucho en los noticieros sobre el TCP, pues el TCP o el Tribunal Constitucional Plurinacional es un órgano que se encarga de tres cosas. Una, que las leyes y decretos no contradigan a la Constitución, porque la Constitución obviamente es más importante. Dos, de proteger los derechos y garantías constitucionales de las personas. Y tres, de cuidar que cada institución del Estado haga sus deberes sin meterse con las tareas de otros. En otras palabras, se encarga de hacer cumplir la Constitución Política del Estado. Este tribunal está conformado por siete magistrados titulares y siete suplentes. Estas personas son elegidas por voto en elecciones nacionales, donde todos los mayores de edad votan. Entonces, éxito es el famoso TCP. ¡Pica te ubica!